Hey mujeres, tenemos para ti los mejores temas en tu revista femenina. ¿El problema radica en la cama, en la sexualidad o en realidad en las situaciones diarias que afectan en realidad lo que pasa en la cama? Mientras usted se evita de unicolor y combine todas las frutas de su vestuario en el mismo tono, usted se va a ver más estilizada que es la idea. Ya sabes, busques lo que busques, Zuleika te tiene la respuesta. Ay mi Zuli, si los astros son capaces de hacer todo, ¿por qué no me hacen así como que más vultuosita? Clarita, si los astros no hacen milagros, mamita, ¿no? La revista de Zuleika, de lunes a viernes, 12 del mediodía, por Benevisión.